¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenos días. Estamos por aquí en vivo, haciendo exteriores. Esta vez estamos en la ciudad de Canelones, porque bueno, estamos aquí en la Intendencia de Canelones. Recién acaba de llegar el Intendente, el señor Orsi por aquí, Marcelo Alonso, el alcalde, porque bueno, como ven ustedes aquí a mis espaldas, están viendo, bueno, el spot, que este próximo 24 se viene aquí, aquí no, a Nueva Albecia, el spot de la fiesta del chocolate en la ciudad de Nueva Albecia, que bueno, ha tenido repercusión a nivel nacional, y por eso con Susana hemos decidido venir por aquí para promocionar, porque no solamente en la zona o vía coaxil, sino fibra óptica, perdón, coaxil ya ha pasado de fibra óptica, bueno, y también estamos en ver a TV las 24 horas, y eso también es para difundir e invitar a la gente a que venga a participar de esta fiesta a la ciudad de Nueva Albecia, este próximo 24 en la fiesta nacional del chocolate. La Intendencia de Canelones les da la bienvenida al hall de su edificio principal para el lanzamiento de la octava edición de la fiesta del chocolate, a realizarse el 24 de julio en Colonia Suiza, Nueva Albecia, Colonia. Nos acompaña en la mañana de hoy el señor Intendente de Canelones, Yaman Duorzi, nos acompaña también el Secretario General de la Intendencia, el doctor Escribano Francisco Areniani, nos acompaña también la Coordinadora del Gabinete Productivo de la Intendencia de Canelones, Tañayanes, recibimos con beneplácito al alcalde del municipio de Nueva Albecia, el doctor Marcelo Alonso Haller, también nos acompañan entre el público el diputado nacional por Colonia, el señor Nicolás Viera, muchísimas gracias por estar presente. También nos acompañan ediles del Departamento de Colonia, y saludamos a José Manuel Arena, y en su nombre a todos los ediles presentes. También ediles del Departamento de Canelones, que se han acercado hasta esta actividad. Saludamos también al concejal Julio Navillas, y en su nombre extendemos el saludo a todo el Consejo Municipal de Nueva Albecia. Saludamos a concejales y alcaldes de municipios canarios, por supuesto directores y directoras del gobierno de Canelones que nos están acompañando. Saludamos a todos los funcionarios que trabajan aquí, en el Palacio Municipal. Vaya el agradecimiento para ellos también por recibir a todos estos vecinos de Colonia para este lanzamiento. Vamos a dar inicio a la actividad, y por supuesto le vamos a pedir al alcalde del municipio de Nueva Albecia, el señor doctor Marcelo Alonso Haller, la palabra. Tania, primero. Bien, pedimos entonces a Tania Llanes, coordinadora del Gabinete Productivo, que nos dé la bienvenida oficial. Bien, buenos días para todas y para todos. Qué alegría que este hall se llene de chocolate, y también de municipios amigos, de departamentos amigos, como coordinadora del Gabinete Productivo, y en este caso con el honor de ser la representante para dar la bienvenida a Colonia, a Nueva Albecia, en nuestra casa. Y también representando a las canarias y a los canarios que vamos muchas veces a buscar chocolate. Es una alegría, una actividad productiva del departamento de Colonia venga a convocarnos para ser parte de una fiesta nacional que se desarrolla en Colonia, pero que además puede tener algún maridaje con algún producto nuestro también. Así que bueno, simplemente eso, la bienvenida. Gracias. Gracias. Gracias, Tania. Ahora sí, invitamos al alcalde del municipio de Nueva Albecia, señor Marcelo Alonso Haller, a hacer uso de la palabra. Buenos días para todos los presentes. Agradecer al señor Intendente Llamandú Orcia, al Secretario General, a los directores de la Intendencia de Canelones, saludar a los colegas también, y bueno, al señor diputado que nos está acompañando de Colonia, Nicolás Viera, el edil departamental Arenas, el concejal del municipio también, y vecinos. Y bueno, y el grupo humano que estamos trayendo aquí, que vinimos una delegación cultural, no solamente el tema gastronómico que nos convoca, sino la cultura de nuestro territorio, que hace base en lo que es las tradiciones centroeuropeas, a diferencia de muchas partes de lo que es el país, sin apartarnos de las tradiciones nacionales, tenemos un fuerte arraigo de tradiciones centroeuropeas que las van a ver, como puede ser el chocolate también, pero como es los acordes suizos que está muy bueno, y acompañándonos también lo que es un representante de los trajes cantonales. Brevemente, estamos aquí, agradecemos la hospitalidad que hemos tenido desde el Vamos, desde la idea que nos abrieron la puerta y una gentileza a destacar, agradecer a la prensa que está acompañando, y bueno, les voy a hablar brevemente, venimos de la Colonia Suiza Nueva Alvesia, como hacía mención, estamos ubicados en el este de Colonia, una comunidad con un fuente arraigo agropecuario, principalmente lechero, y con la que sería allí donde nació en el país. Esta fiesta es la octava edición que se realiza después de la pandemia, que hubo una postergación, y el convocante que tenemos son los sabores, es decir, lo van a probar a continuación, un chocolate exquisito, caliente, que va a estar desde las 9 de la mañana al 24 de julio en la Plaza de los Fundadores, y diferentes construcciones gastronómicas que allí van a estar. Esta fiesta inició en el 2013, por idea de la antigua, en aquel entonces, alcaldesa María de Lima, y las escuelas del hogar, que aquí nos está acompañando, su directora Nancy Ackerman, la de Nueva Alvesia, y la directora María Luisa Bárcenas de La Paz, de La Paz Colonia Piedmontesa de Colonia, y bueno, fue una excusa, una pequeña fiesta por allí, que empezó, y año a año fue ampliándose y desbordando nuestro territorio. Como hacía mención la directora, como una excusa de convocar a vecinos, pero en el desarrollo productivo, turístico, y generando un movimiento en una época que es difícil para nuestra comunidad, que es el invierno. La verdad que no nos cabe otra cosa que invitarlos a que nos acompañen, van a haber un montón de colores, un montón de sabores, y un montón de excusas que van a tener para poder arrimarse a la Colonia Suiza de Nueva Alvesia, que estamos unos escasos minutos, a una hora y poquito desde aquí. Así que, qué bueno. Les quiero contar por qué estamos haciendo algo inédito para nosotros, es estar en otro gobierno departamental haciendo esta iniciativa, puesto que a lo largo de los años hemos tenido que los vecinos de este hermoso departamento que ustedes habitan, y estamos aquí, son de los mayores públicos que estamos recibiendo. Así que, bueno, de primera mano, desde su casa, invitarlos a que nos acompañen, y agradecerles la gentileza, nuevamente al gobierno departamental por permitirnos estar hoy aquí. Así que, muchas gracias a todos, y los invitamos para que el 24 de la 9 de la mañana nos visiten en Nueva Alvesia. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Invitamos a cerrar la oratoria al señor Intendente de Canelones, llamando Orsi. Lo que estamos haciendo es raro, nunca se hace esto, no es normal, porque nosotros lo que hacemos normalmente en promover nuestras fiestas. En el departamento hay varias, desde la Vendimia, la del PAN, así en Santa Rosa, hay muchas. Es buena cosa, y lo vimos que es muy rico, que podamos hacer desde distintos departamentos la promoción de lo que pasa en otro. Porque además, cuando nos dicen, mirá que la clientela más grande que tenemos para la fiesta quizás sean los canarios. Eso habla de de algo que todo el mundo sabe. La gente sale, recorre, le gustan las fiestas y no mira las fronteras. Está en Canelones, San José, la fiesta del mate, San José, la que voy a decir la patria gaucha. Normalmente, el público, hay un público interesante que mete la sillita de playa en el auto y la deja ahí el día que tiene que pelarse un fin de semana porque es una forma también de hacer turismo bastante más económico que estarse una semana o un mes afuera. Es buena cosa que sea desde un municipio, más allá de que esto lo hablamos con Moreira también, y que nos parece bien que podamos hacer esto, este intercambio de promoción. Hoy también nos acompaña Verónica del municipio de Paso Carrasco y que además, como es el cargo Presidenta de la Mesa de Plenaria de Municipios, también el alcalde de Toledo, podrían estar los 30, no fue la idea, pero qué bueno que podamos difundir en nuestras localidades esto otro, que ya la gente lo sabe, no crees que nosotros se lo digamos, buscan y saben que está la fiesta en chocolate. además, que podamos difundir que distintos alcaldes o gobiernos locales, sean del signo partidario que sea, le interesa que gente de Canelones vaya o que gente de Colonia venga a alguna a nuestra fiesta, habla también de las cosas que a la gente le gusta de verdad y le interesa de verdad. Esto me obliga a ir a la fiesta, yo nunca fui, pero acá en el equipo de gobierno hay algunos que ya han ido y va a ser un placer, no estamos tan lejos, capaz que hay una tendencia, capaz que en verano a que uno mira mucho para el este y hacemos los kilómetros y nos vamos a Tarrochas sin mayores dramas, esto está más cerca. y capaz que hay mucho más cosas en común de las que pensamos. Yo tomaba cuando era más chico, tomaba bastante más chocolate de lo que tomo ahora, de verdad. Entonces, yo creo que es una forma de poner en valor nuestra cultura, nuestros quehaceres y de verdad para nosotros los canarios que tenemos mucho aluvión migratorio italiano y español es bueno también conocer esta otra realidad y esta otra matriz que dio origen a este país que es del centro de Europa y que siempre hemos oído hablar pero algunos de nosotros tenemos la necesidad de compartirlo y experimentarlo. Da gusto, de verdad, que haya alcaldes y alcaldesas con el perfil de los que aquí están porque tienen la camiseta puesta en la localidad pero tampoco se ponen en el balde y les gusta salir al resto del país y nosotros tenemos que abrir las puertas para que estas cosas lindas que en Uruguay pasan, además de que pasan otras, pero las cosas lindas las tenemos que difundir, sean de la intendencia que sea, sea del municipio que sea y que nos estimule un poco más a consumir lo nuestro. Yo sé, sí, que cruzar el charco ahora es muy atractivo pero capaz que es mucho más lindo tomarse un buen chocolate en Nueva Alvecia que de repente tener que estar cruzando y regateando precios como algunos de repente lo van a hacer. Muchas gracias, gracias por venir a toda la barra de Colonia. esto lo vamos a seguir haciendo con otros departamentos, lo vamos a tratar de que en el Congreso de Intendentes se instale y ver que lo puedan ustedes meter también en la mesa de municipios porque creemos que conocemos el Uruguay pero no lo conocemos tanto. Muchas gracias. Gracias Jamandú, indudablemente esta fiesta como bien decía el alcalde tiene un valor agregado que es el valor cultural y por eso vamos a invitar a dos músicos Elizabeth Roth y Roberto Caravaggio integrantes de acordes suizos y de Alpenfeigen a interpretar música con origen suizo ese valor que de repente no es monetario pero si es un valor agregado que tiene la fiesta y debemos aprovechar a disfrutarlo. Como bien decía... ¡Gracias! 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 Bueno, esto ha culminado ha culminado vamos a estar con alguien ahora en vivo por aquí disculpe, bueno hay mucha gente estamos en vivo Laura bueno Laura me parece buenísimo esto que ha hecho la fiesta de chocolate servir a otros departamentos a Canelones donde bueno lo van a seguir haciendo bueno ¿cómo viviste todo esto? La verdad que esto fue una nueva invención porque haciéndose un estudio del público que concurría a la fiesta supimos que la mayor cantidad de gente que nos acompaña siempre es la gente de Canelones entonces lo que hicimos fue venir a su ciudad a mostrarles nuestra fiesta a los que no se han animado a ir y bueno para que sigan sigan yendo y acompañándonos nuevas personas Laura teniendo en cuenta que bueno conocen Nueva Albella conocen la fiesta ¿qué le podemos decir a la gente? más los que dijeron por aquí recién ¿qué le podemos decir a la gente para que la gente vaya a esa fiesta? ¿qué hay? en la fiesta va a ser durante todo el día vamos a arrancar a las 9 de la mañana ya a las 9 de la mañana vas a poder ir a tomarte un chocolate caliente a comer tu desayuno a compartir con familia va a haber espectáculos como siempre musicales baile de todos los grupos de la zona no solo de Nueva Albella sino que también va a estar de La Paz el grupo de Timbó de Cilda Paulier el grupo Renacer de Cufré y a su vez esta vez lo que hicimos es crear diferentes espacios como por ejemplo en la Plaza de los Fundadores en el escenario de la Plaza de los Fundadores va a estar la orquesta municipal a la 1 de la tarde tocando en la calle 25 de Agosto donde va a estar la carpa va a estar también actuaciones de la mañana y en el centro helvético también va a haber actuaciones de coros y grupos de baile y por supuesto todo el mercado artesanal con más de 110 artesanos que van a estar mostrando su arte y todo lo que va a ser la Plaza de Comida que es el mercado de los sabores vino para quedarse va a comer todo lo típico pero también lo que a nosotros nos gusta la hamburguesa el chorizo el pan la pizza lo que se te ocurra va a estar y va a estar y va a haber para comer para toda la familia un detalle importante que nadie lo ha dicho es en la ciudad no hay costo es ir a pasear y pasarla bien lógico no tiene ningún costo si vos querés ir y pasear y llevarte tu viandita también vas a ver los espectáculos también vas a hacer todo y no tenés por qué gastar si no podés vas a disfrutar vas a vivir los colores la fiesta sin un costo gracias Laura y bueno material que vamos a juntar para el programa de ella Nueva Alves y al Día gracias Laurita muchas gracias y siempre a la orden gracias amiga bueno ahí teníamos a Laura Echarte que bueno era la conductora del programa Nueva Alves y al Día y nosotros estamos haciendo en vivo ahora exactamente dos y media en vivo aquí de la intendencia de Canelones que no es difícil nombrarla porque bueno es la primera vez que venimos 23 años y realmente está muy bueno que los eventos se vengan a promocionar aquí los de Canelones en Colonia bueno aquí aquí están repartiendo chocolate vení 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 ahora después ¿cómo andás bien? mirá estoy de Mosa hoy no está de Mosa ¿cómo andás bien? bien bien contenta estamos comiendo todo comando chocolate en un lugar precioso que mal yo te agradezco ahora después te voy a buscar para que nos sirvan chocolate sé que es riquísimo ya que no sé si no se acaba yo voy a repartir así que nada el niño listo muchas gracias ahí teníamos todo por usar acá este bueno aquí terminamos nosotros esta cobertura aquí tenemos los amigos buscando siempre siempre está haciendo esa tradición que es de Nueva Alves y que es espectacular ustedes sabrán que yo no soy de Nueva Alves soy de mi querido Juan Lacase pero bueno me parece que este tipo de eventos hay que ayudar a promocionarlo porque si bien salimos por distintos canales estamos en Vela TV esa plataforma espectacular que convoca a cualquier parte del mundo que se vengan a distintas fiestas obviamente cuando esté la fiesta alguna fiesta canaria que hay cantidad por aquí vamos a también a promocionarlo nosotros nos estamos yendo le agradecemos muchísimo a Juan allí en el canal también a Alas que están trabajando sigan allí con el informativo que el material quedó para compartir nosotros con Susana le decimos que bueno nos veremos Dios me da antes dentro de un rato ya andaremos con la casa nuevamente para llevar este material nos pareció muy bueno estar por aquí nos han atendido de una forma espectacular esta gente muy pero muy hay más hay cantidad de directivos por aquí de distintos directorios pero ahora no se puede hablar con ninguno están todos comiendo chocolate bueno con la cámara de Susana que nos habla Rulo esto fue en directo de aquí del Palacio Municipal de la ciudad de Caneloni nos vemos chau